Muy buena tarde mi gente, de habla la Boricua, saludos, esperamos que se encuentren bien en este flyer para este próximo domingo, para la Rite 8 febrero 7 al 13, para el próximo domingo, vamos para lo que vamos, me acabo de llegar, si me emociono o me disculpen, lo voy a ver con ustedes, ok, este domingo vamos a recibir un respawn en marzo, ya lo puse por escrito en la página de Facebook, también puse fotos, esto está bueno, miren la que tenga el bocupon, miren, con este cupón son dos pesitos, más un cupón manufacturado, uno cuarenta y nueve, pero con el cupón usted saldría a cuarenta y nueve centavos, ese cupón está vigente, miren, esto le voy a dar duro como al gineo maduro, ay bendito, ya le dije al manager que me guardara los míos, porque se los voy a dar a mi nene a la escuelita, ok, acuérdense porque está San Valentín, está en la vuelta de la esquina, el domingo que viene, uuuh, compras dos y te devuelven 500 en puntos, limite dos veces y viene un cupón de tres pesitos, esto está bueno, bien bueno, y cualifican los tampons y los pack liners, compras 20 y te devuelven 500, limite dos, compras uno y te devuelven 300 en puntos, wow, miren, te devuelven unos 50, te devuelven 300 en puntos, este no vale nada, un dólar, no, para eso me compro esto, miren, si tiene el cupón de cuatro pesos que está dentro del paquetito, bendito, es un poquito de moneymaker, tiene otra cosita para que podamos usar el cupón, el cupón pasa, gente, bendito, yo tengo como cinco cupones de eso, esto está bueno, te devuelven 200 en puntos con la compra de, no dice, simplemente que te dan 200 en puntos, no tiene límite de cantidad, te devuelven 500, ok, tienes que comprar 15 y te devuelven 500 en puntos, tienes que comprar dos y te devuelven 300 en puntos, uno y te devuelven 800, deseen una vueltecita por el ride, hay muchas cosas en clearance, deseen una vueltecita, me esperen en el último momento, vayanse con una libretita y vayan apuntando, después vuelvan a sus casas y busquen sus cupones, o si tienen sus cupones en el carro, vayan y sáquenlos para que vayan y aprovechen las ofertas, viene un cupón este domingo, compras uno y uno free de Airblom, el arma, y miren, los cupones de cinco pesitos, ay, bendito, compras uno y 50% off, no te dan nada, pero, 200 en puntos, 10 dólares en el Formula Physician, tienes que comprar 15 porque te devuelven 10 mil en puntos, y si tienes el pili de cuatro pesos y cinco pesitos, miren, miren, a mi no me interesa, tengo tanto maquillaje que ya yo en el caso les hago, compras 20 y te devuelven 700 en puntos, o límite 2, en estos productos pueden combinar los productos, ok, no tienen que comprar los mismos, pueden combinarlos, lo que a usted le haga falta para usted y su familia, ui, miren lo que está aquí, con el común de tres pesas, Dice que viene un cupón este domingo, espérate, se manufactura el cupón most on day paper, viene uno de tres pesitos del 3x, espérate, ¿cuándo expiré ese cupón? Tengo que mirar, un momento, ok, chiquita, es el cupón que llegó, ay, expira el mismo domingo, miren, el mismo domingo tienen que darle duro, duro, como al guineo maduro, tienen pero que correr y correr, ok, miren, 3x, ok, 3 menos 4.29, monto total de 1.99, aquí tienes que comprar 20 para que te devuelvan 700 en puntos, aquí vas a comprar 4 paquetes a 4.99, monto total de 20 dólares, le vas a dar 3 cupones, 3, 6, 9, 12, vas a pagar 8 con algo y te devuelven 700 en puntos que pagarías un dólar plus da por los typos, ay, Dios mío, señor, me voy a tener que ir volando el domingo, para, 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 espero que cualifiquen los game fling, que esos son los que me gustan, el olor, y encuentro los blancos mejor todavía, que son los fragancias frías, ay, bendito, y límite dos veces, y el cupón expira el mismo domingo, como diría San Judas, si a mi Dios, ay, ay, ah, espérate, pero había también unos, unos por ahí que las muchachas están me encontrando en las tiendas, ay, me voy a decir un cuento, ajá, está este también, y este expira 2.29, ay, bendito, no le doy dinga, le doy mandinga, ok, yo me emociono, disculpen, ¿verdad?, lo estoy viendo con ustedes, como huevo les recalco, no había visto el flyer, me acabo de llegar, me llega los jueves con los flyers de los supermercados, miren, por ahí hay un cupón, todo lo que diga, B, cualifica para el, el dinero extra de puntos que te están dando, ok, que yo no sé, tú tienes como que gastar demasiado para que te den esos puntos, yo hago mis transacciones, pero yo voy, busco lo que yo quiero, y me quedo en mi bolle, porque yo no voy a estar gastando de 100 dólares para arriba, que me den 97 en puntos, una loca, anyway, mi opinión personal, por si alguien se ofende, ¿verdad?, aquí gente, compran 15, se vuelven 300 en puntos, limite 2, y hay cupones para el cloro, ok, hay cupones, de, con la compra de los 75 centavos, el cupón fue reyola, no le llegó a todo el mundo, aquí tendrían que comer, que comprar, ah, 2, 4, 6, son 15, que están a 2 por 5, más le vas a dejar 3 cupones, con la compra de los 75 centavos, 75, 75, 1, 50, y, como 2, 25, ay no, tendrías que pagar mucho, no, no es un buen 10, aquí compras 10, te devuelven 300, 5 y 5 son 10, y los cupones son bien pobres, ay no, ven, yo estoy así, estoy que no quiero pagar, estoy bien maceta, bien maceta, no quiero pagar, miren, otra vez las bombillas, límite 2, yo no sé, hay tantas cosas, esas bombillas, esas bombillas son una porquería, casi uno ni ve, yo que estoy ciega, imagínate, aquí está otra vez las dijonas, pero estas son las chiquitas, no sé si cualifican para las grandes, son de 6.5 a 9.3, 3.3 onzas, ok, después si te devuelven 100 en puntos, ok, las coca-cola te devuelven 100 en puntos, te deberían devuelven más, porque eso es un peso, eso no da para nada, ok, gastas 200 y te dan 500, gastas 150 y te dan 35, gastas 100 y te dan 20, en puntos, ok, bueno, esto es todo para Ray, para esta semana, febrero 7 a febrero 13, acuérdense que la semana que viene, el día de San Valentín, no se olviden de comprar su regalito, con tiempo a su amor querido, esto es todo el corte de San Valentín, de la oricua, tan pronto tengan los 10 de mañana, los tiro a la derecha, para que los vean, acuérdense que los cupones son por área, por región, yo posteé todo en mi página de Facebook, pero acuérdense que son por área, por región, yo no tengo nada que ver, esto es todo, que pase el lindo día, y buen fin de semana, saludos.